Otro hecho que enluta a la policía, pues confirmaron la fuga de 13 detenidos de un centro de traslado de protección ubicado cerca de la plaza minorista. En la reacción de las autoridades, los fugados mataron a un policía y dejaron a otro gravemente herido. Mateo La Verde, usted tiene los detalles de esa información. Adelante. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, después de la fuga, la policía se dio a la persecución de estas personas. Fue en ese momento cuando el uniformado Denis Morales perdió la vida por un impacto de bala que estos presuntos delincuentes le habrían provocado. El otro uniformado también que está herido se recupera en la policlínica y en estos momentos se encuentra con pronóstico reservado. Muere Denis Fernando Morales, deja una esposa y una hija de 10 años. Y está gravemente herido el patrullero Diego Armando Burbano Prado, que está siendo atendido en policlínica. No vamos a descansar hasta dar con la recaptura de estos 13 criminales que se fugaron y sobre todo de la persona que disparó contra nuestros policías. Según las autoridades, los 13 presuntos delincuentes que se fugaron habrían amenazado con arma blanca a los uniformados que estaban dentro del centro de traslado. Pero posteriormente, a las afueras de este, otras personas estaban amenazando a un vigilante privado al cual le robaron el arma de fuego y ayudaron a escapar a estos presuntos delincuentes. No fue un simple amotinamiento. Fue una fuga de 13 personas programada con ayuda desde el exterior en términos del centro privativo de la libertad, donde habían personas a las afueras del centro, justamente también colaborando con la fuga. La información que tenemos es que de las 13 personas fugadas, son 8 de nacionalidad venezolana y 5 de nacionalidad colombiana. El número de hombres y mujeres de la policía superan 15 hombres en los diferentes turnos que tenemos de servicio ahí para custodia de estas personas privadas de la libertad. Las autoridades informaron que ya identificaron a cuatro alias de las personas que se habrían fugado de este centro de traslado, mientras que desde la alcaldía ofrecieron una recompensa para dar con la recaptura de estos presuntos delincuentes. Entonces, ofrecemos 100 millones de pesos de recompensa para quien nos dé información que permita la captura de los homicidas. En unas horas, de acuerdo a las labores de inteligencia y a las labores de identificación, que están plenamente identificados quiénes se fugaron, mostraremos justamente también el cartel de quienes se han fugado para su recaptura. Son conocidos ahí internamente como alias La Verde, El Enano, Canguro y El Ciego. Tienen delitos como desplazamiento forzado, amenazas, concierto para delinquir, tráfico y porte de estupefacientes, uso de menores, falsedad mercaria, secuestro. Según información de las autoridades, en este centro de traslado de protección hay aproximadamente 339 personas recluidas, lo que presenta un hacinamiento del 13%. En estos momentos, ese establecimiento cuenta con seguridad reforzada para evitar un troposible motín. Mateo La Verde, Hora 13 Noticias. Cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.